Oye nena Oye nena Oye nena Oye nena Vamos me dices Nena, nena Como me enloqueces Yo creo, yo siento Que este deseo no es solo casual Oye nena Dame un respiro Y alborotas todos mis sentidos Yo creo, yo siento Que este deseo no es solo casual Nena, nena Baila que baila Por las noches y duermes de día Yo creo, yo siento Que este deseo no es solo casual Nena, nena Quiero decirte Nena, nena Sabe, me gusta Nena, nena Dame un respiro Baila que baila Solo conmigo El calor de tu piel es mi tentación Vamos, no pares de bailar Tus cabellos, tus labios son mi ilusión Este ritmo de es que se va El calor de tu piel es mi tentación Vamos, no pares de bailar Tus cabellos, tus labios son mi ilusión Este ritmo de es que se va El calor de tu piel es mi tentación Vamos, no pares de bailar Tus cabellos, tus labios son mi ilusión Este ritmo de es que se va El calor de tu piel es mi tentación Vamos, no pares de bailar Tus cabellos, tus labios son mi ilusión Este ritmo de es que se va El calor de tu piel es mi tentación Vamos, no pares de bailar Vamos, no pares de bailar Vamos, vamos, papi Se entrega los cabellos, tus labios son mi ilusión Este ritmo de es que se va Vamos, no pares de bailar Vamos, no pares de bailar